Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy estamos bajo la advocación de la Santísima Virgen, de Nuestra Señora del Carmen. Hoy iniciamos ese recorrido con ella, hasta esa solemnidad de su día central, el 16. La Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de Jesús y por ello la Madre Nuestra. Sobre sus orígenes en el primer Libro de los Reyes, se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al Dios Baal para que él terminara con la sequía que asolaba a la región. Después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita, no más grande que la palma de la mano. A partir de entonces, el Monte Carmelo, ubicado al oeste del lago Galileo y cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llegaron a vivir ermitaños, que se dedicaban a rezar y que con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Estos son nombres que se entregaron a la oración. Estos hombres, entregados a la oración y a la penitencia en el desierto, comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida, lo cual se concretó gracias a los papas Honorio III e Inocencio IV. De esta manera nació la orden religiosa de los padres carmelitas, que se extendió por el mundo, tanto en su rama masculina como femenina. Posteriormente, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, es la reformadora del Carmelo, del Carmelo descalzo, reimpulsando la fuerza de su regla original, de oración y clausura, y es así como se difunde a América. Por eso, en 1690, la rama femenina carmelita se extendió a Chile, fundando el primer monasterio chileno, el Carmen Alto de San José en Santiago. Con el tiempo y la abundancia de las vocaciones nacieron otros conventos. Vinieron desde el monasterio de los Andes, nuestra primera santa Teresa de Jesús de los Andes. Respecto al origen del mensaje de la Virgen del Carmelo, este está en Inglaterra, el domingo 16 de julio. Allí, los padres carmelitas del convento de Cambridge estaban rezando por el destino de su orden, cuando se le apareció la Virgen María. Estaba ella vestida de hábito carmelita. Llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano el escapulario, que le entrega diciendo, recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Por eso hoy vamos a honrar a esa carmelita, a Nuestra Señora de la Virgen del Carmen. Hoy, iniciando estos nueve días, recordemos que no hacer la novena, que hacer la novena a la Virgen del Carmen no es solo repetir una oración, son nueve días seguidos con ella. Son nueve días, pasar nueve días en estado de novena significa que durante este tiempo nos vamos a esforzar por vivir unidos a Nuestra Madre, a Nuestra Reina del Cielo, en su advocación de la Virgen del Carmen, tratando de cumplir todos unidos nuestros deberes diarios, siendo amables con los demás, no apartándonos de todo pecado, esforzándonos por ser generosos con los que necesitan de todos nosotros, sobre todo en estos momentos de pandemia, siendo solidarios con los más necesitados, purificando nuestro corazón. Ojalá y fuera con la confesión sacramental y con el alimento de la comunión, ya que ello nos ayudará al acto de contrición propuesto para cada día. Por eso, vamos a iniciar esta fiesta con esa carmelita, para que ello nos ayude con el escapulario de la Virgen del Carmen, para que nos proteja y nos invite como María a ser portadores de Cristo a los hombres. Por eso, pidámosle a esa Reina del Cielo, a esa Virgen y Nuestra Señora del Carmen, que nos proteja, ella con su Hijo amado en brazos y con el escapulario en la mano. Vamos a decirle a la Santísima Virgen iniciando esta gran novena, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con todo mi alma y todo mi corazón, te adoro. Confieso, bendigo, alabo y glorifico y a ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados de todo lo cual me arrepiento. Y te pido, me concedas benignamente el perdón. pésame Dios mío de haberos ofendido por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, santificer por mis culpas y procuras en todos serviros y agradaros. perdóname Señor para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre en vuestra y Señora mía y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma y del alma de todos los que estamos iniciando esta novena a Nuestra Señora del Carmen. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena si conviene para ser mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo Señora para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos te saludo una y mil veces diciendo tres veces Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Primer día frutos de virtudes y buenas obras oh Virgen del Carmen María Santísima que fuiste figurada en aquella nubecilla que el gran profeta de Dios Elías vio levantarse del mar y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a tu querido hijo Jesús para remedio universal de nuestras almas te ruego señora me alcances de su majestad copiosas lluvias de auxilios para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes y buenas obras a fin de que sirviéndole con perfección en esta vida merezca gozarle en la eterna así señora te lo suplico humildemente diciendo Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas hea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén y colocamos la gracia que deseamos conseguir a través de esta novena suplicándote Virgen y Reina de Dios para que tú nos des la salud mundial para que llueva sobre todos los enfermos tu bendición y la salud y los frutos de virtudes y buenas obras en su alma en su cuerpo en lo que están padeciendo en estos momentos te imploramos Señor te imploramos Virgencita nuestra Madre de Dios y Madre nuestra por la salud de todos los enfermos especialmente los del COVID los de cáncer y de todas las enfermedades los que padecemos dolencias Señor los que padecen diabetes te los colocamos nuestra Señora del Carmen para que seas tú fecundando en ellos Señor lluviosas y grandes y buenas obras para que tú merezcas Señor y ellos merezcan gozar de la vida eterna Amén Oración final para todos los días Virgen Santísima del Carmen yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario que todos estén unidos a ti Madre mía por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia oh hermosura del Carmelo míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre el Papa y las de la Iglesia Católica nuestra Madre así como las de mi Nación Venezuela y el mundo entero las mías propias las de mis parientes y amigos y las de todos los que están siguiendo en este momento y sintonizando esta emisora a través de esta santa novena mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores herejes y sismáticos como ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan y te amen Madre mía como yo deseo amarte ahora como todos deseamos amarte ahora y por toda la eternidad amén que así sea Virgen del Carmen Madre nuestra llegamos hasta ti arrepentidos de todas las faltas con que hemos ofendido a tu hijo y a nuestros hermanos implora para nosotros la misericordia del Padre Dios y la fuerza para perseverar en el bien recuerda que somos tus hijos y por eso líbranos de toda tentación y ayúdanos a hacer siempre el bien a quienes nos rodean Ave María Purísima sin pecado original concebido y bendícenos nuestra Señora del Carmelo bendícenos y que esa bendición llegue a través de nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí gracias por esperar estas oraciones estas novenas no se aparten porque enseguida continuaremos con la novena que estamos iniciando hoy en el séptimo día la que hemos realizado la novena a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Amén